Hola, mi nombre es Horacio Tapia Resillas, soy miembro del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad de Estapalapa, y quisiera comentarles que nuestro tema de investigación es teoría de códigos y criptografía. Estos temas tienen que ver mucho con cuestiones de transmisión de información, por supuesto digital, las cuales son muy usadas en nuestros días. Un ejemplo de ellos es precisamente esta grabación donde se usan los bits. Y cualquier medio de transmisión de información, por ejemplo un satélite, una nave espacial, donde uno quiere saber si la información que hay por ejemplo en Marte es la que uno está viendo en la pantalla. Aquí se pueden tener información que se distorsione, entonces hay que corregir los errores que se transmiten en la transmisión. La otra parte es si la información que manejamos a través de las redes y de cualquier medio de transmisión es segura. Y aquí interviene la llamada criptografía, que viene de cripto, esconder y grafos, escritura. Precisamente en esta dirección es que se le ha estado dando difusión a esta línea de investigación por la utilidad que tienen en la actualidad. Y en base a esto estamos organizando un evento internacional, que es el llamado Workshop on Elliptic Core Cryptography, que se llevará a cabo en el 28 de octubre al 2 de noviembre, conjuntamente con el Congreso Nacional de la Sociedad de Matemática en la Universidad Autónoma de Querétaro, en Querétaro. Este evento está dirigido principalmente a estudiantes, alumnos, personas interesadas en esta temática, personas que elaboran en el sector gobierno, en servicios, que les sería muy interesante poder participar con gente de alto calibre. ¡Gracias!